Pues sí, la idea de hoy es hablar un poco sobre la genética de Parkinson, entonces los objetivos que me propuse es explicar un poco lo que es la enfermedad de Parkinson, aunque yo supongo que la mayoría de vosotros ya conocéis bien la enfermedad y cómo se origina y después dar una revisión así a grandes rasgos de lo que conocemos sobre la genética de Parkinson y como bien dijo Christian, ya que es una charla en Latinoamérica, pues espero pasar un poco de tiempo hablando sobre el consorcio y el trabajo que hemos estado haciendo durante los últimos 16 años en Latinoamérica y ya para terminar, algunos de los proyectos que estamos realizando o que vamos a realizar en el futuro y cómo podemos avanzar el conocimiento de la genética en esta enfermedad. Entonces, solo para empezar a decir que el Parkinson es una pandemia global, ahora que las pandemias están de moda decir que el número de casos de enfermos de Parkinson está multiplicándose rápidamente, como podemos ver aquí, va a haber más de 17 millones de personas con esta enfermedad en el 2040 y aunque este incremento en el número, muchas personas pensaron que era porque estamos viviendo más y por lo tanto, pues la prevalencia de enfermedades neurodegenerativas que comienzan a edades tardías, pues podría aumentar, pero el crecimiento no está explicado solo por esa longevidad o por ese vivir más tiempo y hay varias hipótesis diciendo también que ha habido en los últimos años una reducción del número de personas que fuman y como voy a comentar, pues el tabaco parece que podría ser un factor protector y el incremento mayoritario se piensa que quizás podría ser por algunos productos industriales, pues que son comúnmente utilizados aparte de la contaminación que podría también estar aumentando los niveles o la prevalencia de Parkinson y recomiendo leer este paper del doctor Dorsey en el cual presenta alguna de estas hipótesis o el libro que se llama Ending Parkinson's Disease, también publicado por el mismo autor que es bien interesante. Y otra cosa que cabe resaltar es que el Parkinson afecta a personas en todo el mundo, de todas las razas y todas las etnias, aunque sí que es verdad que la prevalencia parece que es un poco diferente y bueno, lógicamente estos números pueden estar modificados por el número de neurólogos, la tasa de diagnosticación y todas esas cosas, pero bueno, sí que parece en estudios epidemiológicos que se han hecho que hay poblaciones, por ejemplo, la población africana, la población asiática que tiene una prevalencia un poco menor, mientras que la población europea y la población latina pues parece que tienen una prevalencia un poco mayor que las otras, que las otras poblaciones. Pero bueno, ¿qué es la enfermedad? Pues la enfermedad de Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa con un componente grande motor, de hecho la mayoría de los síntomas que se reconocen y por los cuales se clasifica o se diagnostica a una persona con Parkinson son síntomas sobre todo motores como la bradyquinesia, la rigidez, el temblor de reposo y la inestabilidad postural. Y estas personas tienen una respuesta muy alta al tratamiento con el edopa, que es el precursor de la dopamina. La dopamina pues es lo que falta en el cerebro de las personas que sufren esta enfermedad y por lo tanto cuando se devuelve esos niveles de dopamina, estas personas o al menos los síntomas motores mejoran. Durante los últimos años sí que hemos empezado a mirar otros síntomas no motores, que en muchos casos son incluso más deshabilitantes para los enfermos que en algunos de los síntomas motores y en muchos casos pues no se tratan tanto y por lo tanto pues causan más problemas para la calidad de vida de estas personas, como puede ser por ejemplo la pérdida de función cognitiva que está muy asociada al Alzheimer, pero que también existe en un alto rango en enfermos con Parkinson. También existen síntomas psiquiátricos y desórdenes autonómicos y del sueño. De hecho, los disórdenes REM es un marcador bastante bueno y la mayoría de los pacientes o las personas que tienen Parkinson sufren antes del diagnóstico con Parkinson de estos desórdenes del sueño. Y desde el punto de vista neuropatológico, lo que se observa es que en los cerebros de las personas que tienen Parkinson existe una pérdida muy grande de las neuronas dopaminérgicas, sobre todo aquí en la sustancia negra. Y se ve a simple vista, se puede ver que una persona que no tiene Parkinson tiene bastantes neuronas dopaminérgicas aquí teñidas de negro, por eso se llama la sustancia negra, mientras que una persona con Parkinson tiene... Se piensa que a la hora del diagnóstico tiene alrededor de entre 50 y 80% de esas neuronas dopaminérgicas que están totalmente desaparecidas. Y lo que se observa en el microscopio es que las neuronas dopaminérgicas que están todavía en esta zona del cerebro tienen estos acúmulos de proteínas llamados cuerpos de Levi o neuritas de Levi, dependiendo de si son redondos o si son fibras, y que tienen un componente mayoritario que es la sinucleína. Vamos a ver que las sinucleínas, desde el punto de vista genético, es uno de los genes más importantes que están asociados a la enfermedad. A pesar de que James Parkinson describió la enfermedad hace más de 200 años, todavía no conocemos muy bien cuál es la causa de la enfermedad. Sabemos que existen varios factores de riesgo. Uno es la edad. Cuanto más mayores nos hacemos, más probable es que desarrollemos no solo Parkinson, sino la mayoría de las enfermedades neurodegenerativas. Los varones, en este caso, tenemos un riesgo más elevado. Al contrario que el Alzheimer, por ejemplo, u otras enfermedades neurológicas, los varones tienen alrededor de 1.5 más de riesgo a desarrollar la enfermedad que las mujeres. Y existen otros factores de riesgo, sobre todo desde el punto de vista del ambiente, que han sido asociados a un incremento en el riesgo. Yo creo que los más destacables son los pesticidas. La exposición a pesticidas y también la exposición a metales pesados. Por ejemplo, personas que trabajan en la mina, vivir en áreas rurales o ver agua de pozo, son cosas que se han asociado a un incremento. Por ejemplo, existe un componente que es el MTP, que es un byproduct de los pesticidas, de uno de los pesticidas, y que de hecho es lo que utilizamos para crear modelos animales. Tanto el MTP como la rotenona causan una degeneración selectiva de esas neuronas dopaminérgicas, por ejemplo, cuando se inyectan a ratones o a monos. Otras cosas que se están explorando últimamente y que creo que están bastante de moda es la inflamación, la asociación de la inflamación con la enfermedad de Parkinson, la microbiota. De hecho, la enfermedad de Parkinson se cree que podría comenzar entre 10 y 20 años antes de la aparición de los síntomas en el estómago, en el GAT, y por lo tanto se piensa que la microbiota podría tener un papel bastante importante. Exposición a ciertos virus y también traumatismos cerebrales. De hecho, hay muchos estudios que se están haciendo aquí en Estados Unidos con jugadores de fútbol o boxeadores como Mohamed Ali, en los cuales se piensa que sus traumatismos continuados incrementan el riesgo no solo a la enfermedad de Parkinson, pero a muchas enfermedades neurológicas. Como comentaba antes, también existen factores protectores, entre ellos creo que el tabaco y la cafeína son los que más se han replicado en diferentes estudios. También existe una asociación con antiinflamatorios que parece que podrían proteger. Y aquí pongo el ejercicio físico. No hay estudios per se que digan que el hacer ejercicio físico reduce el riesgo a desarrollar la enfermedad, pero sí que es verdad que aquellos pacientes o aquellas personas que son diagnosticadas con Parkinson, que tienen un régimen de ejercicio físico bastante grande, parece que la progresión podría enlentecerse y los síntomas motores podrían no estar tan afectados en aquellas personas que hacen ejercicio físico continuado. Y después, desde el punto de vista de la genética, de hecho, durante muchos años se pensó que era el ambiente lo que causaba el Parkinson. La genética en realidad, creo que el campo de la genética en la enfermedad de Parkinson ha crecido en los últimos 20 años quizás. Y mucho de ello fue derivado de estudios originales en gemelos, en los cuales parecía que no existía una relación muy grande. Cuando se comparan gemelos monocigóticos con gemelos dicigóticos, no parecía que existía una correlación muy grande entre la genética y el Parkinson. Sin embargo, estudios epidemiológicos que se hicieron más tarde, y aquí he puesto uno de ellos, sí que muestran que aquellas personas que tienen un familiar afectado con la enfermedad tienen un riesgo más elevado de desarrollar la enfermedad, lo cual sugiere que podría haber un componente genético fuerte, sobre todo en aquellos casos donde la edad de inicio es temprana. Y llamamos temprana normalmente si la edad de inicio normal es alrededor de los 60 años. Aquellas personas que tienen un inicio antes de los 40, normalmente tienen un componente genético mucho más fuerte. Y una de las cosas que a nosotros nos interesa también mucho, como decía Cristian antes, es el ver qué papel juega la ancestría. Porque conocemos bastante lo que son los factores genéticos en poblaciones europeas, pero por qué, por ejemplo, las poblaciones en África tienen una prevalencia mucho más baja. Puede ser por el ambiente o podría ser también por un componente genético protector, por ejemplo. Entonces es una de las cosas que a nosotros nos interesa mucho estudiar. Por lo tanto, desde el punto de vista de las causas, ya la enfermedad podemos empezar a ver que es una enfermedad bastante compleja. Y no sé si hay algún clínico en la sala que se encargue de ver pacientes de Parkinson o supongo que sí, pero seguro que saben que desde el punto de vista clínico también es una enfermedad bien compleja. No tanto en lo difícil que puede ser quizás diagnosticar, pero sí en la heterogeneidad que existe en los síntomas de los pacientes. Y de hecho, se dice que no hay dos pacientes que sean iguales en términos de qué síntomas, a qué edad empiezan y todo eso. Incluso en las familias que tenemos donde hay varios afectados, existen diferencias bastante grandes entre los miembros de la misma familia. Entonces esta heterogeneidad se puede ver tanto a la edad de inicio, como decía, puede haber inicio, lo normal es edad de inicio tardía, pero también existe temprano o incluso juvenil. Hemos visto a personas o niños, de hecho, alrededor de los 10, 12 años, donde aparecen algunos de los síntomas de Parkinson. También el síntoma motor de inicio, que muchas veces se piensa que es el temblor, que es el más común, pero sin embargo existen otros como puede ser la rigidez o la inestabilidad postural. Y de hecho, esto define algunos subtipos de la enfermedad. También los síntomas no motores que desarrollan. No todos desarrollan síntomas no motores y la variabilidad de estos síntomas no motores es muy grande entre personas que sufren alucinaciones o, como decía antes, problemas cognitivos o demencia, depresión, etc. La progresión es también bastante diferente. Hay pacientes o personas que sufren la enfermedad y pueden vivir con ella 20, 30 años perfectamente. Hay otras personas que la progresión es muy rápida. Aunque dije que desde el punto de vista de la patología, de la neuropatología, la mayoría de los pacientes tienen cuerpos de Levis y que vemos que existen otros agregados, como pueden ser los agregados de tau, que son más comunes en la enfermedad de Parkinson, por ejemplo, o de ubiquitina también. Entonces, no todos los pacientes exhiben los mismos agregados en sus cerebros. Desde el punto de vista genético hay formas familiares y formas esporádicas y aquellas formas que son genéticas existen genes que son dominantes, recesivos o incluso ligados al X. Por lo tanto, es una variabilidad muy grande y, de hecho, hace un par de años se publicó este artículo muy interesante en el que se dice que la enfermedad de Parkinson no es esto que normalmente utilizamos para representar y que está muy anticuado, sino que tenemos personas y no solo varones, también mujeres de todas las edades y de todos los niveles de progresión de la enfermedad. Entonces, vamos a hablar un poco sobre lo que conocemos hasta ahora sobre la genética de Parkinson. Entonces, para comenzar a decir que la enfermedad de Parkinson no es una enfermedad genética de por sí, como podría ser, por ejemplo, Huntington. En la enfermedad de Parkinson, alrededor del 20-25% de las personas que la padecen reportan que tienen otro miembro en la familia que está afectado por la enfermedad, lo que llamaríamos formas familiares. El resto son formas esporádicas, lo que quiere decir que no tiene otros familiares afectados, o al menos que conozcan. Y dentro de las formas familiares, las formas que llamamos mendelianas, quiere decir que existe una segregación muy clara donde existen varios familiares afectados en varias generaciones. El porcentaje es bien pequeño. De hecho, se piensa que podría ser entre un 5 o un 10% más o menos. Y eso quiere decir que están causados por un solo gen. Pero estudiando esas formas familiares de la enfermedad de Parkinson, hemos podido en los últimos 20 años identificar más de 20 genes diferentes que podrían causar la enfermedad. Entre ellos, estos que están aquí a la izquierda son los más importantes desde el punto de vista del número de familias que existen y de lo que conocemos sobre las variantes en estos genes. Pero existen otros que están asociados tanto a Parkinson per se como a otros síndromas, como puede ser el síndrome de Kouferrake y otros síntomas parkinsonianos que tienen algunos síntomas en común con el Parkinson, pero que no son las formas típicas de Parkinson. Y después otro gen del que voy a hablar un poco es el gen de la GBA. Para aquellos que son del campo de Alzheimer, es nuestro APOE. Es nuestro factor de riesgo más grande que existe en la enfermedad de Parkinson. Y bueno, como solo tengo 40 minutos para hablar, no puedo hablar sobre todos estos genes, pero sí que voy a hablar sobre algunos, sobre todo la sinucleína y el LRK2, que desde mi punto de vista son los genes más importantes hasta la fecha. Entonces, el gen de la sinucleína fue identificado al finales de los años 90, como digo, hace un poco más de 20 años. Y desde el punto de vista de la genética se pensó que este iba a ser el gen del Parkinson. Se pensó que iba a ser nuestra huntingtina para el Huntington. Y la razón es porque la sinucleína, como comentaba, es el componente mayoritario de los cuerpos de Levy. Por lo tanto, existe una asociación no solo genética, sino funcional también. Existe, o sea, la sinucleína se está agregando en el cerebro de estos pacientes de Parkinson. Por lo tanto, mutaciones en este gen pensaron que iba a ser la causa de la mayoría de las formas de Parkinson. Sin embargo, ahora sabemos que existen menos de 10 variantes genéticas que causen la enfermedad. Y el número de familias en el mundo son relativamente pequeñas que tienen mutaciones en este gen. Lo cual, pues la verdad que es un poco sorprendente. Las personas que tienen esta forma de Parkinson normalmente tienen una edad de inicio un poco más temprana de lo normal, alrededor de los 50 años. Pero una de las cosas que sí que tienen en común todos es que tiene una progresión relativamente rápida. Y la mayoría de ellos van a presentar entre uno o dos años después del diagnóstico complicaciones de problemas cognitivos y sobre todo demencia. Una de las cosas que sí que nos dimos cuenta es que, y que es muy importante en el Parkinson, es que no solo mutaciones puntuales, o sea, un cambio de un nucleótido que puede causar un cambio aminoacídico, son los que pueden causar la enfermedad. De hecho, en la sinucleína, estudiando esta familia que se había seguido durante más de 50 años, se pudo ver que duplicaciones, o sea, tener una copia extra del gen o triplicaciones, el tener dos copias extras del gen, también pueden causar la enfermedad. De hecho, en esta familia existen los dos, en la misma familia existe una rama de la familia que está representada aquí, que es la rama J, donde existe una duplicación. Estas personas tienen una copia extra y la edad de inicio vemos que es 71 años y de hecho las duplicaciones vemos que hay pacientes o personas en esta familia que tienen la duplicación y que no han desarrollado la enfermedad. Lo que normalmente llamamos que tienen una penetrancia incompleta o reducida, de hecho, se piensa que es alrededor del 35%, mientras que aquellas personas que tienen una triplicación, o sea, que tienen dos copias, como vemos aquí, dos copias extra del gen, tienen una edad de inicio mucho más temprana, 31, y tienen una penetrancia mucho más grande. De hecho, se piensa que es al 100% y no se conoce ninguna persona con una triplicación que no tenga la enfermedad y el fenotipo desde el punto de vista de los síntomas es mucho más severo que las duplicaciones o incluso que las mutaciones puntuales. Por lo tanto, no hace falta tener una proteína que esté modificada o errada por culpa de una variante genética, sino que tener varias copias de este gen, por lo tanto, más proteína de la que se espera, también es una causa, puede causar el inicio de esta enfermedad. Aparte de la sinucleina, se identificaron durante los años, pues eso, a los inicios del 2000, se identificaron varios otros genes, pero todos estaban asociados a enfermedades, a formas de inicio temprano, que normalmente son relativamente raras, y la mayoría estaban asociadas a formas familiares, o sea, aparecían en familias, porque la penetrancia es bastante grande. Sin embargo, yo creo que el campo de la genética del Parkinson cambió radicalmente con el descubrimiento de mutaciones en este gen, el LRK2, es una leucine rich repeat kinase, en español, o bueno, se utiliza el nombre de la dardarina también, porque una de las familias que se utilizó para descubrir este gen venía del país vasco, y dardar en vasco es temblor, entonces por eso se llama dardarina también, y en dos artículos que se publicaron, pues eso, en el inicio de los 2000, presentaron este gen que es muy grande, 51 exones, tiene muchos dominios, por lo tanto, pues funcionalmente parece que es una proteína bastante importante, en la cual pues aparecen bastantes mutaciones diferentes en los distintos dominios funcionales que existen en esta proteína. Pero voy a hablar sobre todo de la mutación que es más comúnmente encontrada en todo el mundo, que es la G2019S, esta mutación fue identificada primero en individuos del norte de Europa, pero ahora hasta la fecha conocemos individuos afectados por esta mutación en casi todas las partes del mundo, hay varias zonas en Asia, por ejemplo Corea y Taiwán donde no se han identificado portadores de esta mutación, pero en el resto de partes del mundo sí que sí que existe algún portador, y en Latinoamérica como podemos ver las frecuencias son bastante diferentes, y tenemos por ejemplo en Uruguay o en Argentina que tienen unos niveles pues relativamente parecidos a Estados Unidos o Europa, mientras que por ejemplo países como Perú, donde la ancestría europea quizás sea un poco más reducida, pues la mutación, la frecuencia es mucho menor, en Chile es alrededor del 3% de personas con Parkinson tienen esta mutación. Y estudios que hicimos desde el punto de vista ancestral, identificaron que la mayoría, el 98% de estas personas o portadores de esta mutación, vienen de un ancestro común que se supone que vivió alrededor de 250 años antes de Cristo, en alguna zona del oriente medio, y que después sobre todo a través de la diáspora de los judíos se llevó esta mutación que lógicamente no tiene una selección natural muy grande al causar una enfermedad que es de edad de inicio tardío, se pasó a todos estos países. Sin embargo sí que se conocen varias familias en el Reino Unido y en Japón, donde el haplotipo es completamente diferente y por lo tanto parece que está esta mutación se originó en algún otro evento histórico y no viene de este único portador. Una de las cosas que nos sorprendió al principio y lo cual explica por qué aparecen mutaciones en este gen en formas esporádicas es porque la penetrancia no es completa. De hecho, una vez que empezamos a hacer screening de muchas personas, tanto pacientes como sanos, vimos que había varias personas que habían vivido hasta los 80 o 90 años sin tener ningún síntoma de la enfermedad. Entonces esto originó que se hicieran muchos estudios de penetrancia, el más grande yo creo que se hizo en el 2008, en el cual se cree que una persona que llega a los 80 años tiene alrededor de un 75% de riesgo de desarrollar la enfermedad. Lo cual pues eso, tiene una penetrancia incompleta, por lo tanto esto no es una sentencia para decir que una persona que tenga esta mutación va a desarrollar la enfermedad. Lo cual es muy importante porque este test, al ver el número tan grande de individuos que portaban esta mutación, está disponible en muchos test comerciales desde octubre del 2006, por lo tanto hay que pensar que esto tiene que venir acompañado de una consejería genética importante, ya que pues eso, una persona asintomática que le den este resultado pues puede ser bastante grave desde el punto de vista de que no podemos decir con toda seguridad de que esa persona va a tener Parkinson, sin embargo pues la repercusión que puede tener estos resultados pueden ser muy duros para una persona pues eso, que no tiene ningún síntoma actualmente. Y otra de las cosas que también sorprende es que esta penetrancia parece que es diferente, depende dependiendo del grupo étnico, de hecho se han hecho, la frecuencia de esta mutación es más grande en judíos askenazi, por lo que decía que parece que la diáspora de los judíos podría haber sido la causa de la distribución de esta mutación por las distintas partes del mundo, pero se han hecho varios estudios en los cuales parece que aquellas personas de ascendencia judía podrían tener una penetrancia un poco más reducida, y cuando se compara por ejemplo en Noruega con Túnez, pues pasa exactamente lo mismo, parece que existe una diferencia. Por lo tanto, uno de los campos que más se está estudiando actualmente es el ver qué modificadores, ya puede ser ambientales u otras variantes genéticas, están actuando para que esta penetrancia sea tan diferente entre distintas poblaciones. También quería mencionar que gracias a la evolución de la secuenciación y a la caída de los precios de lo que cuesta, pues eso, pensar que la secuenciación del genoma completo que se hizo en el 2003, el del primer genoma, costó alrededor de 3 billones de dólares, y ahora mismo cuesta alrededor de 300 dólares. Entonces esta caída de precio ha hecho que los estudios genéticos sean mucho más asequibles para la mayoría de nosotros, de los investigadores, y esto ha hecho que en los últimos 5 o 6 años ha habido un incremento muy grande de identificación de genes, en muchos casos que aparecen en una o dos familias en el mundo, pero que en realidad nos están diciendo varias vías que podrían estar afectadas en esta enfermedad que no se conocían hasta la fecha. Y bueno, he resaltado algunos de estos genes aquí, creo que el BPS35 es uno de los más comúnmente mutados, que se ha descubierto más recientemente, el DNAGCJC13, y uno que nosotros ayudamos a identificar también fue el único que hasta ahora está relacionado con el cromosoma X, que es este RAP39-39B. Y bueno, como podéis ver, pues tienen distintas funciones, pero la mayoría apuntan a unos problemas en el complejo del retrómero o del transporte vesicular dentro de las neuronas. Entonces, lógicamente hay que pensar que al ser una enfermedad, sobre todo mayoritariamente esporádica, aparte de estos genes que están asociados a formas familiares, tiene que haber otras variantes genéticas quizás que son comunes en la población, que pueden estar actuando como factores de riesgo. Y por eso comentaba que el gen más importante, que comparado con el ACM, sería nuestro APOE, es el gen de la GBA, el gen de la GBA es la glucocerebrosidasa, y este gen, cuando está mutado en forma recesiva. Por lo tanto, cuando una persona tiene dos mutaciones en este gen, causa la enfermedad de Gaucher, que es un desorden del metabolismo lisosomal, y que también es más frecuente en judíos askenazi. Esta investigadora en el NIH, Ellen Sidransky, vio que muchos de sus pacientes de Gaucher tenían familiares que estaban afectados por la enfermedad de Parkinson mucho más de lo que uno esperaría simplemente por chances. Entonces, al estudiar estas personas con Parkinson, identificó que todas o la mayoría de ellas tenían una sola mutación, o sea que no presentaban Gaucher porque tenían solo una mutación, sin embargo, parece que esta variante podría, o estas mutaciones, podrían de forma dominante incrementar el riesgo a desarrollar la enfermedad. Y ella hizo varios estudios en los que nosotros también participamos con nuestra corte de Parkinson, en el cual identificamos no solo que las mutaciones en GBA son muy comunes en la enfermedad de Parkinson, alrededor de entre un 5 y un 10% de los pacientes de Parkinson tienen mutaciones en este gen, pero que además aumenta hasta entre un 6 y 14 veces el riesgo de desarrollar la enfermedad dependiendo de la etnia a la que nos referíamos. Entonces, es una causa o un factor de riesgo muy importante a considerar para la enfermedad. Y como decía antes, la sinucleína, por ejemplo, las mutaciones en la sinucleína tienen un incremento, una progresión y una sintomatología un poco más rápida y un poco peor, en términos de que tienen factores no motores, como pueden ser problemas cognitivos y demencia, muy rápido. Y nosotros hemos visto que también las mutaciones en GBA causan lo mismo. Estos individuos normalmente tienen una edad de inicio un poco más temprana, también desarrollan demencia alrededor de 5 y 8 años después del diagnóstico de Parkinson y hemos hecho modelos multivariables en los cuales mostramos esto. Por lo tanto, es importante saber si alguno de nuestros pacientes desarrollan o portan mutaciones en este gen para saber qué tipo de enfermedad van a desarrollar. Y en los años, creo que en 2005-2006, cuando empezaron a ser muy populares lo que llamamos los Genome-Wide Association Styles o las asociaciones de genoma completo, en los cuales comparamos un gran número de personas con una enfermedad a un gran número de personas sin la enfermedad que son parecidas en edad, sexo, y los comparamos genéticamente, podemos ver qué polimorfismos, o sea, qué variantes que son comunes en la población normal, están más prevalentes en una cohorte que en otra. Entonces, si por ejemplo están más prevalentes en la cohorte de nuestros pacientes o personas con Parkinson, podemos asociar ese incremento a un incremento en el riesgo de desarrollar la enfermedad. Entonces, este es el GWAS más grande que se ha hecho hasta la fecha. Se hizo en el 2019 con más de 37.000 personas con Parkinson y más de un millón de controles sanos, y en los cuales se identificaron 90 variantes que explican alrededor del 16% del riesgo heredable en Parkinson, que se supone que es en total alrededor de un 40%. Por lo tanto, explica alrededor de un tercio de ese riesgo. Y bueno, resaltar que todo este estudio se hizo solamente con individuos que eran ancestralmente de la ancestría europea. Entonces, pues esto está muy bien, pero no sabemos si en otras poblaciones estos genes son los mismos o si las variantes son iguales. Y bueno, mucha gente se pregunta por qué es importante hacer estos estudios y una de las razones es porque gracias al conocer este componente genético, podemos hacer lo que llamamos puntajes de riesgo poligénico, los cuales podríamos identificar en algún momento, cuando conozcamos todos los genes que están involucrados o todas las variantes que están involucradas en la enfermedad, podríamos identificar individuos que están en un alto riesgo a desarrollar la enfermedad, que sería una corte, por ejemplo, muy interesante para hacer terapias neuroprotectoras, que pensamos que puede ser el futuro de, si en algún momento queremos parar o enlentecer la enfermedad, quizás actuar un poco antes de que aparezca la enfermedad en estas cortes podría ayudar a prevenir esa enfermedad. Y de hecho, cuando aplicamos estos puntajes con estas 90 variantes que habíamos identificado, vemos que existe un riesgo muy elevado, si comparamos, por ejemplo, a los tertiles más bajos con el más alto, existe un riesgo entre un 3 y 6 veces más a desarrollar la enfermedad entre aquellos que tienen un número más grande, un puntaje más grande de riesgo poligénico comparados con aquellos que tienen un riesgo más bajo. Y todo esto explica alrededor de, si utilizamos todas estas variantes, podemos explicar alrededor de un 26 hasta un 36% del riesgo heredable. Entonces, para resumir esta parte, simplemente decir, pues eso, que existen en la genética de Parkinson, existen genes que tienen variantes que son poco comunes en la población normal con una penetrancia alta, y aquí es donde está la sinucleína, algunas mutaciones del LRK2, por ejemplo, pero también hay que tener en cuenta que existen variantes que son más comunes en la población, que tienen un efecto mucho menor, pero claro, muchos de nosotros llevamos muchas de estas variantes. Entonces, el conjunto de eso, más la adición de factores ambientales, pues puede hacer que unas personas desarrollen la enfermedad y otras no. Y después existen algunas variantes en genes como puede ser el LRK2 o el gen de la GBA, en los cuales no son tan raras en la población, entre un 5 y un 10%, y el efecto es relativamente grande, y por lo tanto, pues también son genes importantes. Y desde el punto de vista funcional, lo que nos están indicando estos genes es qué vías o qué mecanismos biológicos son los que están afectados y los cuales podrían ser la causa de la muerte neuronal que observamos en la enfermedad de Parkinson. y recomiendo ver esta revisión de Tony Lang en el 2015 en el Lancet, donde se explica muy bien cuáles son estos componentes biológicos y, bueno, sobre todo asociada a la generación de energía a través de la mitocondria y la limpieza de proteínas y el transporte vesicular. Entonces, ya para terminar, hablar un poco sobre el consorcio latinoamericano, así de forma rápida para dejar preguntas, tiempo de preguntas. Y, bueno, creo que ya ha quedado claro, después de lo que dije, que todos esos estudios que presenté se hicieron solo en individuos europeos o en individuos asiáticos. Y esto es algo que no es común, o sea, que no es eso único de la enfermedad de Parkinson, sino del campo de la genética en general, en el cual tenemos una visión muy eurocéntrica de lo que está pasando, ¿sí? Más del 81% de los individuos que participan en estudios genéticos son de ancestría europea y del resto, la mayoría de ellos son de poblaciones asiáticas. Y podemos ver aquí, por ejemplo, que los latinos que están en este color naranjita son menos del 0.5% de los individuos que participan. Por lo tanto, esto es un problema muy grave a la hora de pensar que todos estos modelos que estamos haciendo y todos estos genes que estamos identificando podrían solo aplicar a la población europea y por lo tanto, pues quizás no sean importantes para otras poblaciones. Entonces, con esto en mente, en el año 2006 comenzamos este consorcio. En principio solo teníamos dos sedes, una en Perú y una en Uruguay. Y durante el avance de los años, pues hemos ido añadiendo sedes nuevas en creo que en casi todos los países de Latinoamérica, más algún país del Caribe. Y decir que en Chile tenemos muy buenos colaboradores con los cuales pues estamos trabajando en incrementar el conocimiento de la genética en esta enfermedad. Entonces, este consorcio tiene más de 4.000 individuos. Me faltó actualizar esta tabla. Tenemos más de 4.000 individuos reclutados hasta la fecha, incluyendo tanto personas con Parkinson como personas sanas, porque necesitamos las personas sanas para hacer, por ejemplo, estudios de GWAS, como comentaba. Y además de eso, tenemos una forma estandarizada que ahora está incluida en el Red Cap, en la cual estamos recolectando todos estos datos, tanto clínicos como demográficos, como del ambiente, en todas estas personas para poder hacer estudios no solo genéticos, sino también estudios de asociación entre el ambiente y la genética, por ejemplo, o estudios de farmacogenómica y otros estudios de ese tipo. Lo tenemos, por supuesto, traducido tanto al español como al portugués. Y otra cosa que le hemos añadido, porque como habéis visto, algunas de las formas de Parkinson tienen problemas cognitivos. Hemos añadido un test de función cognitiva también, el MOCA, para poder al menos evaluar un poco cuál es la parte cognitiva de estos pacientes. Y este año, hace unos meses, de hecho, hemos publicado el primer GWAS en latinos en Parkinson's disease, en analysis neurology, en el cual, lógicamente, tenemos una N mucho más pequeña, no tenemos 37.000 casos ni un millón de controles. Con nuestra cohorte de 1.500 individuos, que fue un gran que nos dio la Parkinson's Foundation, conseguimos genotipar estos individuos, identificamos la sinucleína, que es el gen más importante en los estudios tanto europeos como asiáticos. También parece que juega un papel importante en latinos. Eso sí, las variantes que hemos identificado, algunas son comunes a la población europea, pero otras son específicas de la población latinoamericana. Y además, hemos nominado un gen nuevo en el cromosoma 3, que podría estar involucrado en la enfermedad, y que parece ser específica de poblaciones, sobre todo, con gran ancestría amerindia. Y utilizamos en este paper 23andMe para hacer una replicación de estos genes. Sin embargo, ellos no pudieron replicar la asociación de cromosoma 3. Pensamos que quizás la población de ellos es relativamente europea, a pesar de que son latinos, pero están muy europeizados. Y el componente amerindio, por ejemplo, solo el 14%, mientras que nuestra población es más del 40% de ancestría amerindia. Este estudio fue hecho en la Universidad de Baltimore por Doug y Tim O'Connor. Además, desde el punto de vista de la genética, lógicamente los latinos son mestizos y tienen ancestría no solo europea, amerindia, pero también africana. Entonces, utilizando un approach que se llama admixture mapping, conseguimos identificar también bastantes regiones del genoma. Una asociada a la ancestría africana y tres asociadas a la ancestría amerindia que podrían estar asociadas a la enfermedad de Parkinson en estas regiones también. Y bueno, si alguien tiene interés en conocer un poco más sobre esto, lo puedo explicar un poco mejor después en las preguntas. Y un estudio que hicimos, de hecho, con uno de nuestros colaboradores que está de vuelta ahora en Chile, Eduardo, hicimos un estudio del copy number variant, de las variantes de número de copias, porque como ya os mostré, aparte de las mutaciones puntuales, estos son bastante importantes también en el Parkinson, y identificamos varias personas con mutaciones tanto en la sinucleína como en la parquina, y además vimos que estas variantes de número de copias están asociadas, como ya sabíamos, con una edad de inicio más temprana en la enfermedad también, lo cual es bastante novedoso y bastante importante para resaltar. Y ya para finalizar, simplemente comentar dos o tres diapositivas de algunas de las cosas que estamos haciendo para poder avanzar en el conocimiento, no solo de la genética de Parkinson en general, pero la genética de Parkinson en Latinoamérica. Hemos conseguido, hemos asegurado un gran de la Michael J. Fox, que ya estaban apoyando a estudios genéticos en África, Asia del Este, y en poblaciones en India, y ahora han añadido también nuestro proyecto de Large PD, en el cual vamos a incrementar nuestra cohorte de 1.500, lo vamos a subir a 9.000 individuos, con lo cual podemos hacer un J. Fox mucho más grande, y también podemos hacer estudios de riesgo de puntaje poligénico, por ejemplo, y además vamos a hacer secuenciación de genoma completo en varias familias, que estamos siguiendo, que son negativas para todos los genes que se conocen hasta ahora del Parkinson y que podrían dar lugar a la identificación de nuevos genes asociados a esta enfermedad en poblaciones latinoamericanas. Y esto es parte de una colaboración global que se llama el Global Parkinson Genetics Program, en el cual tenemos grupos en todo el mundo haciendo estudios, y en el cual vamos a intentar hacer un J. Fox de al menos 150.000 individuos, de los cuales 50.000 de ellos, o sea, un tercio de ellos, van a ser poblaciones que son poco representadas, o sea, no poblaciones no europeas o no asiáticas de Maine, de China y Japón, que son las más representadas en estudios genéticos. Y quería, ya que quizás hay algún estudiante escuchando esta charla, decir que aparte de, en estas páginas web de GP2, se pueden encontrar un montón de módulos de formación en línea que hemos creado gratuitos, pues para aprender más sobre GWAS, para aprender más sobre Admitter Mapping, Mendelian Randomization y otras técnicas, aparte de también aprender sobre el Parkinson o de alguna de las bases de datos que existen para poder hacer análisis de este tipo. Además, estamos creando, conjunto con la máquina J. Fox, distintas oportunidades de financiación, y de hecho, este año hemos sacado por primera vez una que estaba enfocada sobre todo a poblaciones diversas underrepresented, que estén poco representadas, y para los cuales hemos conseguido que varios de nuestros grupos en Latinoamérica apliquen a esta, estamos esperando por los resultados que apliquen a esta convocatoria. Y como parte del GP2, ahora mismo estamos haciendo el primer análisis transétnico, o sea, juntando los GWAS de Asia, Latinoamérica y Europa, y de hecho, esto nos ha ayudado a que podamos, no solo colaborar entre distintas partes del mundo, sino identificar un nuevo gen para la enfermedad de Parkinson que no se había visto hasta la fecha, y todo está hecho en la nube. Por lo tanto, esto fomenta la colaboración y la ciencia abierta para que personas en todo el mundo puedan participar en este tipo de proyectos, sin falta de necesitar unos recursos muy grandes en términos de nodos de computación, otros recursos que quizás en algunos países de bajo economía pues no tengan acceso. Y la idea es intentar facilitar esto, no solo con eso, sino también apoyo de análisis y cualquier otra ayuda que necesiten. Y también gracias a Michael J. Fox, hemos podido construir en Perú el primer biobanco de características top, en los cuales vamos a empezar a reclutar pacientes, no solo de Parkinson, sino también de otras enfermedades neurodegenerativas. Y para acabar, simplemente mencionar que tenemos fellowships para venir a nuestro laboratorio o a otros laboratorios de GP2 a aprender alguno de estos análisis, así que si alguien está interesado, pues que no duden, podemos en contacto con nosotros o con los colaboradores en Chile para poder ofrecer este tipo de servicios a los estudiantes que estén allí. Y además, otra de las cosas que hemos empezado es capacitación de científicos en sus propios países. Por culpa del COVID no lo hemos podido mantener, pero esperamos volver a retomarlo, en lo cual hemos hecho sobre todo cursos de bioinformática en los cuales hemos llevado personas con mucho conocimiento del NIH, de aquí, de la clínica y de otras universidades para dar cursos de bioinformática en países en Latinoamérica, en Perú y en Colombia. Así que simplemente para resumir, decir que ahora mismo, pues eso, conocemos un poco sobre lo que es la genética, pero todavía no tenemos la suficiente información como para que la genética sea útil en el día a día de la clínica. Como diagnóstico normalmente no lo utilizamos, quizás como apoyo al diagnóstico, pero no como diagnóstico per se. Normalmente se estudian solo aquellos casos donde existe una historia familiar grande o donde existe un inicio de la enfermedad temprana, aunque creo que más y más se debería hacer a todos los pacientes, al menos en mutaciones en el LRK2 y la GBA. Algunas de las cosas en las que estamos trabajando es poder utilizar esto para predecir cuál es la evolución del paciente y esto pues ahora mismo lo podemos hacer si una persona tiene mutaciones en la sinucleína, el LRK2, la parquina, los más comunes, sabemos que la progresión de esos pacientes va a ser diferente y por lo tanto eso nos puede ayudar a planear cuál va a ser el tratamiento más efectivo para estas personas. Como comenté, identificar individuos en un alto riesgo a través de los puntajes de riesgo poligénico podrían ser muy importantes para intentar tratar esta enfermedad mucho antes de que aparezcan los síntomas y yo creo que a corto plazo las cosas en las que más posiblemente podamos ser efectivos en utilizar la genética es la elegibilidad para estudios de investigación y para ensayos clínicos, por ejemplo, ya que existen ensayos clínicos que voy a mostrar en la última diapositiva para varios de los genes y también utilizar esta información como medicina de precisión una vez que podamos hacer estudios de farmacogenómica para ver si distintas formas genéticas pueden tener un tratamiento diferente dependiendo de cuál es la causa biológica de la enfermedad en cada uno de los pacientes. Y decir eso, que existen ensayos clínicos ahora tanto en el LRK2 como en el GBA y que están aceptando pacientes con portadores de esta mutación por lo tanto el tener este conocimiento puede hacer que podamos traer a Latinoamérica por ejemplo alguno de estos ensayos para poder ver si estas drogas también funcionan bien en otras poblaciones y por lo tanto pues eso creo que es importante el hacer este tipo de estudios rutinariamente. Así que nada, con eso ya quería cerrar simplemente dar las gracias a todos los colaboradores que tenemos lógicamente esto no se podría haber hecho sin la ayuda y el soporte de ellos y de las instituciones y a todas las instituciones pues que nos están financiando a este proyecto. Así que con eso lo voy a cerrar y cualquier pregunta si no da tiempo hoy aquí dejo mi email para que pueda mandar cualquier tipo de preguntas, comentarios o sugerencias. Así que nada, un placer y espero que podamos discutir un poco sobre esto.